Y malos años 80 en Hollywood, un bar mítico rockero, una chica del interior que sueña con ser actriz y viene a la gran ciudad, y un lavacopas que la conquista. The Rock of Ages se presenta en el Teatro Maipo y promete hacernos bailar al ritmo de la música ochentosa. Hoy en Musicales Baires te mostramos todos sus secretos. Estoy debajo del escenario del Teatro Maipo, en búsqueda de dos de los protagonistas de The Rock of Ages. Acá hay un camarín, creo que es este. Permiso, hola. Disculpame un segundo, que sea la última vez que te encuentro con mi botella. Falta la mitad. ¿Se puede tomar alcohol antes de hacer una función, antes de cantar? No, pero el señorito se acaba de bajar la mitad de la botella. No es así. Perdón, mala mía. Mentira, mentira. Somos actores de la vida. Somos actores de la vida. Bien, preparándonos así para una nueva función de Rock of Ages. La verdad que yo explorándolo, yo soy K, que tal, seguramente me recordarán de canciones como Te Recuerdo y tantos éxitos. Pero, bueno, yo explorando este mundo nuevo, junto a amigos, como Fede, como Mati, un gran elenco, un elencazo. Y para mí es una experiencia súper nueva, compartiéndolo con ellos, que son súper talentosos. En este personaje, a diferencia de, por ejemplo, Riff Raff, que es como algo muy marcado y muy para el otro lado, acá al hacer algo natural y algo como más normal, me parece siempre que está bueno para buscar la realidad, encontrar aspectos de uno y tratar de hacer como zoom in a ciertos aspectos reales de uno y tratar de esa forma componer el personaje. Especialmente la parte de la timidez, cuando se quiere chamullar una mina como que es medio tonto, como tratar de buscar en qué momentos eso me ha pasado y tratar de expandir eso. Estoy al lado de Mela Lenoir preparándose para Justice. Hola, chicos. Hola. Hola a todos. Mucho brillo. Mucho brillo. Miren esto, esta genialidad. Espectacular. Magia. Contame un poco de Justice. Bueno, Justice es la dueña de un club de baile sensual. Soy como una ex disco diva, una mina que soñaba con ser cantante y no le fue bien y terminó laburando en este lugar. Tiene algo re lindo el personaje. Está bueno, es chiquitito, es como una participación especial, la verdad, porque entra al final del primer acto. Entonces, tiene como ese formato más del actor que entra y hace... Me traigo unas cositas con todo ese maquillaje. La verdad que cantar estos temas es como placer y es como que la gente te sigue y está ahí, los conoce, los empieza a cantar. Quizá nos pasó en funciones que la gente los cantaba los temas, entonces es medio recital. Está buenísimo eso. Sí, creo que la clave es justamente eso. Es como la obra demanda que todas las personas y todos los actores que están en el escenario estén constantemente jugando. Creo que es la premisa número uno porque eso se contagia mucho a la gente y hace que todo el espectáculo sea como algo que tiene esta cosa medio festiva y sumado con la música genera un buen show, un buen recital, ¿no? En pleno escenario del Teatro Maipo vemos a los chicos, se están conectando los micrófonos, hay vocalizaciones. Acá está la banda en vivo probando también. Gracias a la preparación. Sí. Cae. Con la prueba de sonido de fondo, ¿verdad? Me encuentro con el productor de Rock of Ages. ¿Cómo fue la idea de traer esta obra a Buenos Aires? Mirá, les cuento cómo fue hablando con Fede Coates en Bariloche, en Evando. Dijimos, che, quiero hacer esta obra yo también. Y hace un año y medio encaramos este proyecto y es muy loco ahora verlos en el escenario. Es, la verdad, una linda sensación, muy gratificante. Es una obra que abarca a cualquier generación. Por un lado, tiene un humor muy pensado para una generación millennials, muy directo, muy divertido, nos podemos reconocer en todos esos giros que tiene la obra. Y por otro lado, toda la música que por ahí nos incluye más a las generaciones un poco más grandes. O sea, que el espectro del chico que tiene 20, al que tiene 60 la va a pasar muy bien. Se va a sentir identificado tanto con la música como con la manera de contar la historia. ¿Mucho tiempo de preparación? Yo tengo bastante, sí. Unas 45 minutos, una hora por ahí, sí. ¿No estás acostumbrado a ese tiempo? No, ni cerca, ni cerca, no. Pero bueno, es parte. Es como que ahora si no me pones esto no puedo entrar en personaje. Yo no soy ningún androloid sonja, ¿no? Pero a lo sé, y es que cuando estás escribiendo un musical, lo primero que tenés que hacer es meter una puta historia de amor. Esta es la cola del público que quiere entrar a ver una nueva función de Rock of Ages. Directores vocales, imagino un trabajo intenso. Un trabajo muy lindo, intenso, muy lindo, mucha calidad vocal, mucha dedicación por parte de los chicos, así que fue maravilloso hacerlo. Todas las funciones de prueba de sonido para ecualizar un poco mejor los coros en los costados, porque es un teatro gigante, entonces a veces es como medio difícil cerrar un poco todos. Pero gracias a Dios tenemos a Seba y a Anita, que son dos animales del oído, así que nos tienen bien cuidados. ¿Qué recorrido tomaron para este proceso? Primero, muy lindo trabajar con mi maestro, amigo, colega, Sebastián Mazzoni. Un placerazo trabajar con él, con un elenco maravilloso, un grupo humano excelente, que eso creo que vale destacarlo, porque eso hizo que toda la tarea fuera mucho más disfrutable, digamos. Es una obra para verla más de una vez, porque tiene mucho humor absurdo, copado, las canciones están en inglés, se juega con eso, nada, el oído es un increíble, la banda es una cosa de locos, todo el elenco también, entonces la gente vuelve, y eso está bueno. O sea, tenemos un montón de cosas a favor con esta obra, que gracias a Dios se está viendo. ¿Mantiene el idioma original? ¿Eso tomó trabajo? Sí, bueno, en eso tuvimos que trabajar y en eso se hizo el casting, como para que los chicos tenían que tener un excelente nivel de inglés en la obra de emitir, y eso fue un pedido de Estados Unidos, que la obra tenía que ser en el idioma original las canciones. Igual tienen criterio, porque no se puede traducir el rock de los 80, quedaba raro. Tenemos al maestro Seba Mazzoni y Anita Durañona, que nos tienen así, a rajatabla, con cada sílaba, con cada letra, con cada nota, hubo mucho, mucho ensayo vocal. Así sigue, es un trabajo que no es hasta el día del estreno, sino que nos tienen ahí cortitos, que es lo que corresponde. En los últimos años, el teatro Maipo se convirtió en la sala elegida para atraer musicales del exterior. Shrek en el año 2016, The Rocky Horror Show en el 2016 y 2017, y hoy Rock of Ages. Está buenísimo y es muy loco la tendencia que se generó en un ámbito de teatro que está difícil y que todos sabemos que no es fácil, poder lograr llegar a 800 butacas llenas todos los martes, me parece que es un lindo reconocimiento del público. ¡Suscríbete al canal!